El joven de 20 años herido por arma de fuego en Mijas Costa permanece muy grave a la espera de su evolución. Está ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Málaga. El joven resultó herido de bala la pasada noche del sábado cuando una persona, aún sin identificar, le disparó desde una moto en la zona de Calahonda de Mijas, a la altura de la urbanización Doña Lola. El conductor del ciclomotor y presunto autor del disparo se dio a la fuga en dirección Fuenjirola, según algunos testigos.